Bueno, por el momento, esta es una cita de nuestros goces de corazón. Vamos a decir que es un placer entonces, ¿verdad? Casi no estamos acostumbrados a tocar este tipo de música, pero nos vamos a hacer un placer en la petición. Y esto va a ser de la siguiente manera, ¿verdad? Un poco revolucionario. ¡Gracias! Por los neos, barras y volcán, estoy en la noche, tal vez no lo voy. Por los cantares y pulgas y pasares, mi vida es feliz de a mi nación. Por los cantares y pulgas y pasares, mi vida es feliz de a mi nación. Mi descanso es cumplir con mi tarea, mi alegría es cumplir con mi tarea. Para que el mundo, más tu mano sea, hemos jurado luchar hasta vencer. Para que el mundo, más tu mano sea, hemos jurado luchar hasta vencer. Música Mis hermanos son los trabajadores, que combaten la gran explotación. Mi familia es todo el pueblo pobre, mi madrecita es la revolución. Mi familia es todo el pueblo pobre, mi madrecita es la revolución. Son los peos para la antigua carne, yo llego al césped de todos lados. Son los peos para la antigua carne, yo llego al césped de todos lados. Son los peos para la antigua carne, yo llego al césped de todos lados. Mi familia es todo el pueblo pobre, mi madrecita es todo el pueblo pobre, mi madrecita es todo el pueblo pobre. Emocionado, lucharás a mi ser, para que el mundo más duro a la estrella. Emocionado, lucharás a mi ser. Emocionado, lucharás a mi ser, para que el mundo más duro a la estrella. Emocionado, lucharás a mi ser, para que el mundo más duro a la estrella. Emocionado, lucharás a mi ser, para que el mundo más duro a la estrella. Emocionado, lucharás a mi ser, para que el mundo más duro a la estrella. Emocionado, lucharás a mi ser, para que el mundo más duro a la estrella. Emocionado, lucharás a mi ser, para que el mundo más duro a la estrella. Emocionado, lucharás a mi ser. Emocionado, lucharás a mi ser, para que el mundo más duro a la estrella. Emocionado, lucharás a mi ser, para que el mundo muy bueno ya sea. a que no se me sabe voy a andar por esas tierras como el marco de escobar y el agreso madureño como el pan de los pequeños y el fuego de San Guerrero se le pide su huevo y el agreso madureño y el fuego de San Guerrero y el fuego de San Guerrero se le pide su huevo y el fuego de San Guerrero 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 se le pide su huevo y el fuego de San Guerrero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!